¿Qué es la información que viene de la Universidad Autónoma del Estado de México? El rector Jorge Olvera García y el secretario de Trabajo de la entidad Francisco Javier García Vejos inauguran la Feria del Empleo para Jóvenes Universitarios UAE en 2014. La Feria del Empleo es una de las políticas de Estado que debe ser atendida también por la Universidad Autónoma del Estado de México. Por ello, el entusiasmo, la emoción que el día de hoy embarga a todos los jóvenes, contagia porque estoy seguro que de aquí muchos habrán de obtener un empleo. Saludo a los estatales y municipales. Gracias por estar con nosotros. A quienes nos acompañan y particularmente a los jóvenes que se han dado cita para esta Feria del Empleo. Con aprecio y mucho respeto, saludo a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Muy buenos días a todos en materia laboral para abrir espacios para más jóvenes precisamente. Quisiera agradecer de manera particular a mis compañeros que son los próximos a ingresar de las carreras universitarias organizadas por el Servicio Nacional del Empleo tienen menos de 29 años. Sin embargo, muchos de ellos no tienen acceso a prestaciones o previsión social. Trabajando día a día para brindarnos a los jóvenes estudiantes las herramientas necesarias para acceder. Buenos días. Entre esta máxima casa de estudios, trabajadores de Paco Caro en la Ejется y la Secretaría de Trabajo y el Instituto de Capacitación y Edicionamiento para el Trabajo Industrial. De igual manera en la Universidad, una dirección de traducción social. El camino humanista que encabeza el doctor Herubiel Ávila, pensar en los jóvenes y brindarles oportunidades reales de acceso a un trabajo decente y formal, es fundamental para construir el Estado progresista al que aspiramos todos. Aprovecho este espacio nuevamente para expresar nuestro reconocimiento al doctor Jorge Olvera García, rector de la universidad, quien con una visión auténticamente universitaria nos ha abierto las puertas de esta comunidad de saberes, permitiéndonos generar una alianza estratégica para emprender uno de los proyectos más innovadores de los que haya tenido registro la historia reciente del sistema de impartición de justicia laboral. La implementación de las primeras salas de juicios orales laborales en el Estado de México. El señor secretario del trabajo de las autoridades en el presidio realizaron el corte de listón con lo cual... ... 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